Corre y se va Pues aquí andamos en el mercado En el mercado del centro, en el mercado Juárez, ¿verdad? El mercado Juárez Aquí en la ciudad de Mazatrán, Sinaloa Y andamos haciendo un video para que conozca Un poquito de lo mucho que hay aquí Y va a encontrar gran variedad de cosas Desde restaurancitos aquí adentro Ropa, artesanías Y un poquito de todo En este del que almorzamos ¿No? ¿O sí? No, sí Pues bueno A veces almorzamos en esto Y para cuando vengan aquí Para Mazatrán, se jalen aquí para Para este mercado Recuido Para este mercado Que van a encontrar una gran variedad de cosas Demasiada variedad de cosas Y Pues ¿qué más? ¿Qué más les puedo mostrar? ¿Quieres ir a la? A la Pues está ahí arriba Acuérdate Vámonos No, pero está de aquel lado ¿Dónde está? Acá está o no Saliendo Así es Este es un poquito Un poquito Gracias, gracias Entonces vamos para acá, para arriba Fíjense, les muestro un poquito De lo que hay acá arriba Mira, está cerrado El restaurante Chalita Ya cerraron Ese restaurante Nosotros A veces venimos a comer Porque está muy económico Y muy rico Este restaurante Para que sepan Que ahorita está cerrado No sé qué pasa Y Para acá Hay gran variedad de cosas También Vuelta aquí Y ahorita yo vengo comiéndome Un Licuado de yogur de fresa Este Que está riquísimo Aquí están todos los restaurantes adentro Muy ricos Baratos Y ricos Muchas gracias Ya comimos Muy amable Gracias Y Más que no Ya comimos Gracias Muy amable Por preguntar Más que nos subimos Mal Ahora nos tenemos que bajar Que cerraron ¿Qué es lo que amigo? Ahora que Andamos Este es el Este es el que comíamos Este Este El que comíamos Mira Ese Ese Este lo comíamos también Restaurante Lorena Muy rico Aquí en En el mercado Vas a encontrar De todo De todo Como este Licuado de yogur De fresa Riquísimo Pues hay artesanías Mexicanas Y Demasiadas cosas Demasiadas cosas Donde vuelas Tanto químico Allá Hija Una preguntita Una hierbería Por aquí Acá adentro Donde está la flecha Que dice sanitario Al fondo A la derecha O izquierda Derecha Derecha Gracias Andamos buscando Una hierbería Porque Para comprar hierbas Es correcto Necesitamos una hierbería Para comprar hierbas ¿Cuál debe ser? Porque si Oye Oye Entra Así por acá Joder Ah Chinga Pues si Nos cantaron Sí La señora Nos regresó Claro que sí No Claro que sí No No Hay muchas medidas De seguridad Para que sepan Es correcto ¿Verdad que sí Señor? Este Nomás Para que no van A pesar de que No hay Medidas de seguridad Junta La hierbería Me dijeron Que por aquí A la izquierda Derecha Bueno Vamos a buscar la hierbería Por acá huele a hierba Y Vamos a conseguir Por este pasillo Nos dijeron Aquí Aquí está Miren nomás Aquí está Miren Ya dimos con la hierbería Aquí está Miren Esa Centro Botánico Miren nomás Hemos llegado Ok En nomás Para que sepan Todos y Vamos a buscar Lo que se tiene que buscar Ok Aquí Próximo video Le vamos a dar Un poquito más De la zona centro Y del malecón Ok Saludos para todos Síganos ahí En nuestras redes sociales Bueno Bye Bye